Bebe leche, bocho, bebe leche, bebe leche, bocho, bebe... Ah, Mediometro, vámonos, que se abra la rueda Ah, Mediometro Ah, gringo, qué daño, pero qué rico Viene, viene, viene para toda la bandera Cumbia, mera solidera, a Mediometro Viene, viene, viene para toda la bandera Cumbia, mera solidera, a Mediometro Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Oro cabeceo, oro cabeceo, oro cabeceo ¿Está Mediometro? Estamos cumpliendo el mundo, estamos cumpliendo el mundo Necesitamos una pareja de su lado Date quieto, muñeco Cuervo, mira cuervo Oro cabeceo Oro cabeceo Oro cabeceo Oro cabeceo Mediometro Abrientes el paso de la chaquetita Mediometro Mira la chaquetita Mira cuervo Mira cuervo Mira cuervo Mediometro Viene, viene, viene Para toda la bandera Cumbia mera solidera Mediometro Viene, viene, viene Para toda la bandera Cumbia mera solidera Mediometro Viene, viene, viene Para toda la bandera Cumbia mera solidera Mediometro Viene, viene, viene Para toda la bandera Cumbia mera solidera Mediometro Gracias por ver el video.